El Bitcoin está en una base de datos distribuidas, por ende no lo controla ninguna autoridad central. Y tiene unas reglas que ya están establecidas, no puede haber más de 21 millones de monedas. A medida que se van emitiendo monedas, gente trabaja para que este sistema funcione desencriptando. Cada vez que yo te mando, como esto es información encriptada, alguien tiene que decir, yo te mando una criptomoneda, alguien tiene que decir, esta transacción es válida o no, eso se llaman los mineros. A ellos se les pagan con criptomonedas, antes te daban una moneda por desencriptar, ahora te dan una fracción muy pequeña de una moneda. Y bueno, el sistema está creciendo y se está transformando en un sistema monetario, de vuelta, descentralizado. Mucha gente le gusta esto, de que no puede ser devaluada, no hay un banco central que lo pueda devaluar, puede emitir más monedas, no puede ser falsificada. Y bueno, es muy segura.